Leche desnatada, Pascual, desnatada. Leche desnatada, Pascual. Tiene todas sus proteínas, vitaminas y minerales. Y no engorda porque no tiene nada de grasa. Leche desnatada, Pascual, desnatada. La calidad tiene un precio. Por eso, aunque hay leches más baratas, es la número uno en ventas. Leche desnatada, Pascual, desnatada. Un sabor único y la máxima calidad. Leche desnatada, Pascual. Ayuda a no engordar. Ayuda a no engordar.